El dinamismo económico y la fortaleza institucional de la que goza hoy Euskadi Es un lujo que no nos podemos arriesgar a perder Los socialistas vamos a estar a la altura de las circunstancias Pero pedimos también la misma responsabilidad al resto de las fuerzas políticas vascas A Euskal Herria Bildu, al Carrequín Podemos y al Partido Popular Ni el Partido Popular ni Ciudadanos son partidos de gobierno en Cataluña Gobiernan entre los dos solamente un ayuntamiento de los más de un millar de ayuntamientos que hay en Cataluña Y eso demuestra que no son un partido de gobierno porque no tienen un modelo de país Lo que tienen es un modelo de confrontación territorial Esta es la diferencia entre las derechas españolas y el Partido Socialista Obrero Español ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!